Huberto Mario nos acompaña, periodista, como saben ustedes, trabajó en la embajada de Cuba en Venezuela, profundo conocedor del tema Venezuela, pero desde la perspectiva, el ángulo cubano. Vamos a hablar un poco de ese parlamento comunal que instaló el chavismo luego de perder la mayoría legislativa. A nueve días fue que hizo esto. Primero, explícame claramente, fácil de entender, ¿qué es un parlamento comunal? ¿Qué es eso? Bueno, si vamos a la historia, desde la comuna de París en 1871 hasta hoy, eso no es más que lo que escribieron Carlos Mar, Federico Engel, Lenin lo llevó a la práctica, la famosa dictadura del proletariado, ya conocemos lo que pasó en París en 60 días, la llamada Semana Sangrienta y todo eso. Las comunas, esto es un sector, estos son grupos geográficos donde tú reúnes a los trabajadores para repartir las cosas equitativamente, para defender al proletariado y eso no funciona en Venezuela. Esa es la última carta que les queda. Claro, y Chávez en el año... Están teniendo, como se dice, cartuchos al aire. Ya, 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 esa es la última carta que tienen ellos porque se está desmembrando mucho Venezuela. Y grandes militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela están renunciando como Aristóbulo Histuri. Hay mucha fragmentación dentro del partido después de las elecciones. ¿Esto es legal? Esto es legal, ¿tú sabes por qué? Porque eso está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 21. Es decir, para la bicha, como le decía Chávez, para esa Constitución es legal. Pero eso no funciona. No funciona porque ya no existen líderes comunitarios. En Venezuela ya no existe una Lina Rum que podía salir a la calle y llevarte 23 de enero frente a la Asamblea Nacional y darle candela a aquello allí, por decirlo de alguna manera, y sabotear aquello. Ya no existe Antonio Rodríguez que venía desde Vargas con todos los malandros, con todos los delincuentes y llegaba a Miraflor y votaba al que estaba. Es decir, hasta los obreros han perdido la confianza. Estábamos hablando de que es el último recurso que les queda. ¿Qué alcances tiene ese problema? Tiene un alcance o tiene una fuerza porque como Maduro lo apoya, que es el presidente de la República todavía, Maduro puede tomar decisiones a favor de las comunas. Recuerde que ellos tienen un Ministerio del Poder Popular para las Comunas, que se creó en el año 2005 por Hugo Chávez, que es el que más se encarga de la misión vivienda, de llevar la alimentación al pueblo, alimentación que ya no existe, de defender a los trabajadores, trabajadores que ya no están con ellos. Es decir, yo no le veo ninguna función a las comunas en estos momentos, pero es una carta de La Habana también. Una carta de La Habana. Me tengo que ir. Una pregunta, dime casi un sí o un no. Una vez cambie los curules, los asientos en la asamblea, ¿esto lo pueden cambiar, lo pueden derogar? Ellos pueden proponer eliminar las comunas, pero como está en la Constitución, en el artículo 21, ahí van a venir los choques, ahí van a venir las confrontaciones. Huberto, gracias por haber estado aquí en el programa con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos ya con los segundos finales. Quédese con nosotros.